¡Hey Pintos! Un día más nos encontramos en una aventura en Minecraft 1.9 Veréis que he avanzado un poquito y he recluido un par de animalitos Vale, esto sí que lo he arreglado, os pondré si lo queréis y lo deseáis No está comentado ni nada pero lo tengo grabado por si alguien se decía Es que lo has hecho todo creativo Bueno, pues aquí está Tuve una vaca también, una vaca más Y hoy lo que quiero hacer es aumentar estos cultivos ¿Cómo? Bueno, pues lo primero que creo que debería hacer es ir a coger hierbajas Y voy a pasar de lado a lado con esto que va a ser más rápido que de otra manera A ver, ¿dónde estamos? Vale, venga, pues aquí Me paso un momento Nos lanzamos, vale, y ya estamos Ahí la dejamos mismo, que no se la va a llevar nadie Vale, aquí, hostia, no se mira, fijaros Hice un agujero hacia abajo, me parece La verdad es que ahora mismo no lo recuerdo bien Pero creo que sería interesante Sí Tengo antorchas, mira, no tengo antorchas Vamos a ir a casa, voy a cambiar completamente los planes Y nos vamos a tirar para abajo, a ver si encontramos diamante Porque lo primero que quiero hacer es ir al nether Quiero ir al nether por una razón muy simple Para conseguir, pues, blaze y demás Baras de blaze, perdón Pues para hacer pociones y tal Vale Ahora Venga Vamos allá Cogeríamos No sé si tengo carbón, que esa va a ser otra muy buena, eh Tenía ahí, tenía ahí, lo sé Va, madre mía, carbón Todo este día Vale Entonces pillamos aquí Una mesita de crafteo Pillamos, mira Para que no falten Hacemos así Así Mira ¿Cuántas antorchas habéis dicho que queréis? Pues para vosotros todas Venga Joder, me he pasado Vale Ahora sí que me acabo de dar cuenta que necesitaré un pico ¿Tengo palos para hacerme uno? Sí Vale Lo que no tengo es el hierro a mano El iron Bueno, perdón, nada Que es hierro también O sea, que iron es en inglés Bien Así Así Bien Vale Guay del Paraguay Ahora sí que sí, chavales Nos vamos a la búsqueda La búsqueda La búsqueda Vale Nos vamos a ver si conseguimos Comidita yo encima No es mucha Pero yo creo que con esto Puedo ahí estar un rato, ¿no? No sé, ya veremos Y si no, pues con subir y coger más Pues tampoco tiene mucho Mucho problema No me voy a comer nada Hasta que Me hagan realmente ¿Veis? Escucho zombies Lo cual es una señal importante De que puedo pillar Vale Vamos a hacer un agujerito Bueno, vamos a joder primero El que tenemos medio jodido Vamos a poner la torcha Este nos va a durar un suspiro Pero Así, pues oye Por lo menos querría llegar Pues a una zona baja En las profundidades Que ya podría encontrar diamante Y diréis ¿Cómo sabes eso? Bueno, pues ahora miraremos Un poquito las coordenadas Y de esta manera Pues A ver No me interesa tanto Un pico de diamante Bueno, sí De hecho, sí me interesa Porque es justo lo que Es justo lo que me interesa De hecho Para poder coger obsidiana Y de esta manera Pues hacernos Una Eh O sea, un portal al ender Al nether Nether, nether, no ender Tengo un problema yo Con lo del nether, ender Vamos, los que seguís mi canal De continuo Ya lo sabréis Vale, picamos Otra cosa no Fijaros Pero es que Vamos a pillar Roca que nos va a venir Al pelaco Aunque ya estoy Vamos, me sudan los huevos Ya de coger roca Perdonad por Por estas expresiones Mira Vale, y no tengo Ni un cubo de agua O sea, tengo lo que viene Siendo un cubo, ¿no? Que me sirve de poco Si no tengo agua Vamos a ver Si podemos bajar Por el ladito Vale, por aquí Puedo bajar un poco más Vale, por aquí Otro poco más Vale Sí Por ahí Por ahí Mira, mira Ya me están dando, ¿eh? Madre mía Como me gustan los esqueletos Vale Por aquí Por aquí tenemos Un poco más de bajada Vale Fijaros Vamos a poner lo primero Una antorchita para ver Y lo segundo Lo voy a hacer Ya Vale Uno Venga Dos Tres Vale, perfecto Ahora Lo que sí que vamos a hacer Vamos a antorchar bien esta zona Para saber ¿Dónde está? Vale Venga Ahí está Venga Perfecto Ahora Lo que decía Si no me interrumpe nadie Hostia Lo habéis visto A mí me da un poquito de miedo Vale Así Tendríamos una subida Y sabemos más o menos Pues Dónde tenemos que venir Vale Ponemos bastantes No quiero mirar mucho Porque Es que esto voy a pillar De una manera Vale Vamos a ir a lo que íbamos a ir Vale, chavales Lo ideal hubiese sido Traer agua Realmente Así os lo digo Pero yo como soy un puto cabezón Que no me entero de la misa a la mitad Pues Me he visto Mira, mira los creepers Madre mía Cómo me gustan los creepers Vale ¿Qué profundidad tenemos ahora mismo? Vamos a verla Estamos A ver Ya no la localizo A ver Ahora mismo Tengo mis dudas ¿Dónde está la profundidad? Que esto como cada vez es de una forma Puede ser profundidad 15 Ahora mismo A ver, a ver, a ver Vamos a verlo Bueno Ahora sí Ah Block 9 8 9 Joder macho Que no lo localizo, eh A ver Vamos a ver El que Fijaros que es que Sí Y encima Claro Aquí tengo No lo veo, eh Hostia Que no No lo encuentro A ver Altura 90 101 100 99 Que no lo veo Joder Perdonad He cortado la grabación Por aquí Buscar Pues la verdad es que no sé Ahora mismo No puedo localizar la profundidad Porque es que no No lo sé Así que vamos a mirar por aquí mismo A tientas Mira Vamos a mirar por aquí Uy Madre mía Vale Vale, ponemos esto Ahora viene lo bueno A ver dónde podemos pillar agüita Dónde está el nacimiento de esta Venga Joder Voy a tener que subir hasta ahí arriba Para pillar un poco de agua Pero es que nos va a venir bien, chavales Porque Caemos o lo que sea Madre mía Y nos podemos armar una Que no os imagináis hasta qué punto Vale Vamos a hacerlo así A la antigua usanza Vale Pillamos así Así Hacemos así Puto bloque Que hay por aquí arriba Ahí Vale Madre mía Pues cuantos hay que subir Por si ¿Qué hace, niño? Vale Explota Vale, bien Ha morido Ha morido Ha morido Ha morido Tristemente Va, mira Le digo una cosa Les digo una cosa Madre mía Ahora este Ahora ya tenemos una relación Muy íntima, eh Chavales Vale Eh Que le den por el culo al agua Que es que no tengo paciencia De perder en el episodio Y así el tiempo Joder Espérate como me mata Vale, vamos a comer Aquí debería Se recuperar rápido Para que se recupera A saco Madre mía Me he subido Y tengo aquí el nacimiento Madre mía Vale Pues ahora sí que sí Ahora tengo lo que quería Eh ¿Qué huevos? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale Vale Gran iluminación esta Vale Pues ahora sí Creo que esta viene siendo La profundidad buena Es que la verdad Es que no sé localizarla Porque es que Antes Claro, yo siempre he tenido El Race minimap Y no A ver Voy a leer una por una Perdonadme un segundo A ver ¿Será esto? A ver Vamos a mirar una cosa Perdón Un segundo No Esto no es No es Pues si alguien lo sabe Y que me lo diga Porque es que la verdad Ah, espérate Que la acabo de localizar Creo No Le he creído más Eso es la visión Estoy Es que claro Si entendí ese inglés Pues Vale, vale La he localizado Vale, vale, vale La tengo, la tengo 11 Si bajo uno más Estaré al 10, ¿no? Vale, vale, vale Perfecto Pues la altura sería Eh Por aquí Una más Vale, por esta altura Bien Ahora sí Vamos a la búsqueda Madre mía Me he liado un poquito Yo solo Pero Joder Pero si está aquí Me cago en 10 Encontramos diamante, tío Diamante Hostia Pero a saco, eh Loco Oí Va Y más Mira, más No puedo tener más chorra En esta vida Lo sabéis vosotros Lo sé yo Voy a pillar este carbón Ya que no me digo bueno Pero es que ¿Sabéis lo que sería bueno? Tener madera encima Por favor Decidme que tengo Vosotros lo habréis visto Antes que yo Tengo Si tengo una mesa De crafteo, chico Pero, pero Si es que lo sabía Ya lo sabía yo Estas putas semillas A la bazofia Las tiro Que no las quiero Que no las quiero Vale Ponemos esto Ponemos esto por aquí Ponemos por aquí Unos palitos Y ponemos por aquí El Madre mía Que ilusión, tío Joder No sabéis La ilusión que me hace Tener Pico Vale, ahora voy a por la obsidiana Que si no me equivoco Si no me equivoco Aquí Vale, ahora viene La paciencia real Chavales Esto ya Si queréis podéis avanzar un poco el vídeo Pero es que me gusta hacer las cosas Dentro de cámara Madre mía Esto es lo mejor Vale, si es que no tengo espacio Vale, si va a la esfuerza Vale, si tiro esto aquí ¿Qué? Vale Madre mía Madre mía Espérate que la liamos Que la liamos Y ahora qué Y si corto la lava Totalmente ¿Qué? Así Así queda lava por aquí Fijaros Voy a intentar poner Por allí Bueno Pues vamos a rezar Venga Tenemos una de obsidiana No sé En realidad Sí, obsidiana Yo es que a veces le llamo obsidian Pero porque cuando lo tenía en inglés Me salía obsidian Sin más ni más, eh No tiene más misterio Vale, venga Joder Esto es Espérate que encima lo estoy picando con el que no es Venga, venga Madre mía Se nos va a ir el episodio Chavales Voy a hacer una pausa Voy a pillarla toda Vale Y directamente haremos un corte Y hoy va a ser un capítulo un poco pequeño Haremos un corte Y lo crearemos El portal Directamente ¿O queréis? Mira, os digo una cosa Si es un poco largo Yo creo que a vosotros os puede gustar la construcción Es que voy a pillarla Joder Se me ha metido en medio el puto cabrón este Vale Realmente nos hacen falta Tres Seis Nueve Creo Bueno, sí Vamos a cortar porque me han llamado el timbre Así que Esperemos Bueno, Pititois Ya hemos recogido la obsidiana que necesitábamos Y ahora sí que sí Fijaros He recogido 13 Alguna más Por si acaso Vale Y ahora sí que sí Vamos para arriba El tema va a estar en volver a la casa Que no me acuerdo el camino Pero bueno Tenemos un capítulo que puede ser muy guapo Si lo concluimos bien Vale Eso es más bajada Yo creo que por aquí Que hay antorchas Vale Por ahí no hay antorchas Vale Habremos venido por aquí Puede ser Es posible Tengo que guiarme por mis antorchas Vale Aquí hay muchas Madre mía Que llegamos Madre mía Vale Nos vamos para allí Bien Ahora sí que sí Vamos para casita Y tenemos de hecho Una bajada Pues a un lugar Muy guapo Que podemos conseguir Y la obsidiana Y demás cuando queramos Y seguramente Si buscamos más diamante Estoy pensando en hacer una serie En 1.9 Con mods O sea que quiero que me dejéis En los comentarios Si la querríais Y además estoy pensando En hacer en colaboración Con Guripa Aunque bueno Cada uno subirá sus capítulos Por solitario Y bueno Vosotros diréis Vuestras palabras Son órdenes para mí Y bueno Madre mía Que no me queda comida Bueno sí Comida me queda Quiero decir Pero que no me quedaban ganas De comer Vale Ahí Perfecto Vamos a echar un sueño Si nos deja Nos deja Madre mía Nuestras vacas estaban Haciendo un poco raro Pero no pasa nada Vale Ahora viene Lo bonito Bueno y barato Bonito Bueno y barato Madre mía Vale El pedernal O sea a ver Vamos a ver Esto se hacía con uno de hierro No puede ser Vamos a dejar esto aquí Agua Creo Recordar que esto se hacía así Y así Perfecto Efectivamente Así se hacía Bien El hierro ya lo podemos dejar aquí Y Y Y Y Y Vamos a ver Que iba a hacer Ah bueno Que iba a hacer Digo Bien Donde lo hacemos Creo que un lugar bueno sería este Fijaros Aquí Aquí puede quedar muy chulo Pero lo quiero hacer a una altura Que no tenga que saltar Para Eh Cogerlo O sea para entrar Digamos Bien Ahí Estaría Perfecto Y aquí A ver Uno Dos Vale Aquí ya me subo Dos Creo que es uno más Si no me equivoco Vale Y Tengo Aquí ahora mismo tengo una duda Esto era de dos O de tres Esto era de dos ¿Verdad? No Igual era así Igual sí que era así Espérate Ahora lo vamos Lo comprobaremos enseguida Eh Bueno Vamos a hacerlo de momento así Me he quedado Si no Si Diana No puede ser así Imposible Imposible Esto no es así Vamos a ver Vamos a reparar esto un poco Porque la hemos liado un poquito Esto tiene que ser de dos Venga Vamos a picarla Total Que por un lado No lo hemos picado Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale Venga Dos Venga 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 Menos mal que va más o menos rápido Dentro de lo que cabe Si tuviéramos el pico con eficiencia O algo de eso Ya te cagas Iríamos a toda mecha Pero bueno Nos vale Nos vale así Bien Y quitamos ese por último Y ya tendremos para concluir Venga Venga Y luego además Podremos arrancar uno de ahí Para en el próximo episodio Hacer Una mesita de A ver Espera Una mesita de encantamientos Bien Ahora si Esto si Esto si Vale Veis Y todo este Y este por ejemplo Sobran Así sin más Ahora cogemos esto Y ya tenemos Pues para hacernos Nuestra miniaturita Bueno A ver A ver No se No me acuerdo Era de aquí Efectivamente De aquí Efectivamente Vale ¿Queréis que entremos a echar un ojo A ver donde aparecemos? Venga Pues entramos Desearme suerte Vamos a ver Venga Vamos a ello Descargando el terreno Esto va a ser un vistacito rápido O sea Un piplan Y para casa Que no quiero morir Vale Vamos a ver ¿Dónde estamos? Madre mía Que no veo nada Ah vale 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 Uy 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 Mal sitio He aparecido Vale He aparecido en una altura Esto está súper bien A ver Voy a hacer una cosa Para la próxima vez Estoy sisteando No creo que hay que A ver Madre mía Pero El lugar más raro Donde podía aparecer Me tenía que pasar a mí Pues nada Pues tenemos que aguantarnos Y hacer una llegada Pues está por allí Madre mía Madre mía Y por el otro lado Igual no Pero esto A ver Es que esto solo me puede pasar a mí De verdad os lo digo Pues nada chavales Aquí vamos a acabar el episodio de hoy En una manera un poco extraña En un lugar rarísimo Y nada Un abrazo